Una marcación del árbitro generó que los ánimos subieran de tono, hasta llegar a una persecución y a los golpes en el fútbol de la primera división de Etiopía. El duelo entre el Welwala-Digrat University FC y el defense, se encontraba 1-1, pero un gol validado por el Nazareno hizo que el segundo equipo citado se fuera adelante. De inmediato, se le fueron encima para tratar de que cambiara su decisión, corrió unos metros, empujó a un jugador, pero no paraban los alegatos. Mientras, el otro cuadro celebraba, el árbitro llegó hasta el tiro de esquina, donde agarró el banderín para tratar de defenderse, pero el arribo de una persona hizo que fuera para atrás. Lo alcanzó y derribó. En el piso le dio un puñetazo. Enseguida, los policías llegaron para calmar los ánimos.